En horas de la mañana de este jueves, habitantes del barrio Olaya Herrera, comunados de la ciudad, se percataron de la presencia de un hombre en los techos de una de las viviendas del sector. Al parecer, el sujeto sería habitante de calle y habría intentado hurtar cable. Testigo de los hechos, narró lo sucedido. Nos levantaron muy temprano los ladrones en el techo, pues eso fue antes como faltando un cuarto para las seis. Entonces, sentimos el ruido de la gente corriendo para allí y para acá. Y entonces, a salir nos dimos cuenta, sí, que había un habitante de calle robando cables. Esto se ha vuelto cotidiano todo aquí en este barrio y especialmente aquí en el parque, porque hasta nos han dejado sin las luces luminarias porque se roban todo el cable. La comunidad pudo atrapar al hombre mientras llamaban a las autoridades quienes hicieron la respectiva captura del sujeto para conducirlo a la estación de policía. La comunidad asegura que ya se han vuelto frecuentes los hechos de inseguridad en este sector. Porque eso se ha vuelto un corredor donde los habitantes de calle vienen a consumir. Y eso, bueno, ahorita, porque la semana pasada, en Semana Santa, vinieron de Veolia a limpiar el lote, por eso es que está limpio. Pero esto, allá abajo, la gente está muy aburrida. Por eso, porque los habitantes de calle, los que vienen de allá del Cristo Petrolero, vienen a consumir vicio acá. Un señor venía y lo atracaron y había hecho un retiro por 5 millones de pesos del banco y lo despojaron de sus pertenencias. Desde el barrio La Llarrera se hace el llamado a las autoridades para que hagan presencia en la zona y garanticen la seguridad en este sector. Hemos varias reuniones aquí con la Junta de Acción Comunal para tratar el tema de la inseguridad. Y, pues, en estos días he estado leyendo en la prensa que van a quitar el parrillero hombre, porque por aquí también hace poco, estando las dos, porque hay muchos campeonatos aquí en, que se hacen aquí en la cancha. Y hay muy tranquilamente, como a las 7 de la noche, robaron también a una niña de acá, le robaron el celular y el bolso. Entonces, se ha disparado mucho la inseguridad aquí en el barrio y sí queremos que, por favor, nos colaboren con eso. Con esto, los habitantes del barrio La Llarrera esperan que las autoridades los escuchen y así se eviten más hechos como el registrado este jueves en horas de la mañana.